Carlos televidentes buenas noches y es que dos profesionales del derecho han perdido la vida durante esta semana es por ello que me acompaña el presidente del colegio de abogados muy buenas noches buenas noches efectivamente hemos recibido esta lamentable noticia del asesinato del abogado Dilber Reyes Antier en la ciudad de San Pedro Sula y el día de hoy del abogado Paredes en igualmente en Cortés lo cual nos entristece como gremio de abogados y exigimos a la fiscalía que investigue todos estos casos de los abogados que han sido asesinados que ya suman 76 abogados del 2010 a la fecha lo cual va en contra de lo que es el libre ejercicio de la profesión del derecho inclusive por llevar demandas de alimento muchos abogados están siendo amenazados más aún los abogados que se dedican al área penal en ese sentido le pedimos al director de la policía al secretario de seguridad a la fiscalía que investigue en estos casos para que no queden impune y nosotros los abogados sólo pedimos trabajar aquí en Honduras de manera tranquila prestar un servicio a la comunidad y que la ciudadanía no estigmatice a los abogados el abogado el periodista el médico el administrador de empresas somos profesionales que prestamos un servicio de calidad a la comunidad y no debemos de ser de ser tratados de esa manera con asesinatos y dejando nuestra familia huérfana ustedes están pidiendo que en el pleno del congreso nacional se apruebe inmediatamente esta ley de protección a los periodistas tanto a ustedes y así como los que defensores de derechos humanos efectivamente nosotros hemos participado activamente con el colegio de ustedes el colegio de periodistas para que se apruebe esta ley de protección de defensores de derechos humanos periodistas y abogados la cual hoy me comuniqué al congreso y me han manifestado que está ha sido trasladado a la secretaría de finanzas para que asciende los fondos respectivos y una vez asignado se pueda aprobar la misma pero le pedimos prontitud al congreso nacional y a la secretaría de finanzas porque la vida no puede esperar casos como estos lamentables que se quedan familias solas profesionales con sueños que se les ha sido coartada en ese sentido como colegio de abogados nos pronunciamos rechazando estos hechos y pidiendo a las autoridades que estos hechos se investiguen y no queden impunes ustedes han escuchado televidentes que es el presidente del colegio de abogados de honduras donde él manifiesta que condena la muerte de estos profesionales del derecho con esta importante información retorno con usted carlos a estudios